Bueno, ustedes saben que es muy complejo el tema de la exhibición de películas. Lo hemos hablado acá tantas veces, ¿no es cierto? El cine norteamericano tiene más o menos monopolizados las principales salas del país. Es muy difícil para nuestra propia cinematografía y también para la cinematografía de otros países. Así que es una buena noticia, pienso que hay un plan para el relanzamiento del cine italiano en la Argentina. Y creo que tengo entendido que hicieron un convenio con el Instituto de Cine, por el cual las películas italianas van a llegar a una gran cantidad de salas comerciales, ¿no es cierto?, en la Argentina. Yo le invité a Néstor Tirri, que sabe mucho de cine italiano. Es autor de este libro precioso, Cine Città, que salió hace unos años, estuvo acá en el programa, para hablar justamente porque se dieron una serie de fenómenos últimamente, interesantes, pienso. Creo que ya no está en cartel, pero se estrenó la película de Héctor Scuola sobre Fellini, que si alguno no la vio y la consigue por algún lado, la recomiendo de todo corazón. Y se estrenó también la versión completa de Cinema Paradiso, el filme Tornatore, que, bueno, creo que hasta ganó un Oscar a Mejor Película Extranjera, ¿no? Una película de gran repercusión. Ahora lo dejo hablar a Néstor, dice que habla mucho. Te iba a acotar algo a propósito de eso. Algunos dicen que ganó el Oscar justamente porque le cortaron casi una hora. Porque era muy larga, duraba tres horas. Sí, pero no era ese el problema. Bueno, vamos, cuente, ahora ya. No, lo que pasaba, y yo el otro día pedí un espacio en La Nación para escribir de esto porque me pareció que era, este, que, ¿qué pasó con esta película? Pasó que la reestrenan como si fuera un reestreno, una reprise de una película que tuvo un gran éxito hace 24 años, en 1990, porque había ganado el Oscar. No, el Oscar lo ganó porque era una película de dos horas, tres minutos, que trataba sobre la amistad de un proyectorista, Alfredo, que era Philippe Vallée, con un chico que se llamaba Totó. Y Totó crece y, bueno, entonces el cine se incendia, él lo ayuda. Y recordar todo lo que eran estas salas chicas, toda esa época. Lo que era la sala de provincia, que tenía que pasar un acto en un pueblo y otro en otro. Es maravillosa esa película, cortada y todo. Como decía el chiste ese, había un gag famoso de Lely Thier, de una zarzuela que se titulaba Las Majas del Bergantín, que era un bergantín de prostitutas que lo invadían unos piratas. Se basaba en una novela. Dice, el trabajo para adaptar esta novela costó, fue mucho trabajo, porque la novela original trataba sobre un pastorcito que vivía en la montaña y se enamoraba de una chica. Bueno, con esto pasó exactamente lo mismo. Claro, la historia era otra. Es la historia de dos chicos que se aman, de chicos, que siguen la adolescencia. Los padres los separan y se pasan 30 años sin saber nada uno del otro. Y sobre el final de la película se reencuentran, que es el pedazo más largo. Sí. Esta búsqueda y reencuentro. ¿Y cómo ensambla eso con la historia del cine? Porque el Totó termina, a raíz de todo aquello, termina siendo realizador de cine. Exitoso. Y entonces la chica, que se llama Elena, lo sigue a la distancia viendo sus películas. Claro, claro. Y bueno, y él vuelve al pueblo después de 30 años porque muere Alfredo y asiste al funeral. Y ahí ve una chica, una nena de 15 años, que es igual a la que él amaba cuando tenía 15 años. 30 años atrás. Entonces la sigue y empieza a seguir la casa y ubica dónde está la mujer. Y a alguien se le ocurrió, a un productor se le ocurrió sacar esa historia y dejar solo la historia del cine. Es que comercialmente se ve que no se equivocó porque la película fue un éxito y tocó mucho a muchas personas. Pero digamos que dejó la historia del pastorcito, porque la trama secundaria, la relación de los cines, que es muy interesante, es la parte realista, digamos. La documentación de cómo era la exhibición en los villorrios en la posguerra. Después de la guerra, sí. Entonces, y está bien, tiene su coherencia. Pero lo otro es una historia con una carga emocional que nunca cae en la sensiblería. Pero yo te puedo asegurar que cuando la vi en Pinamar, porque Morelli hizo una... En pantalla Pinamar. Sí, pero, digo, consiguió armar todo esto como para traer la película. Y yo cuando vi la escena final se me puso un nudo acá. Porque además en la escena final aparece Brigitte Fossé, que se encuentran cerca de un faro de noche, adentro de un auto. Y esa escena que dura como, esa secuencia que dura como 15 minutos. Ay, Dios mío. O sea que, atención, porque se puede ir a ver y nadie piense que es solamente una remake. Que estamos viendo otra película y vale la pena. Es otra película. Sí. Y esa relación de ellos... Y por otro lado es interesante porque hay un... Ahí aparece, en este conflicto, aparece lo que a mi juicio es la parte de autor de Tornatore. ¿Por qué? Porque es un poco también la historia de la película. La chica, esta Elena, le dice... Dice, mi padre me separó. Dice, porque, bueno, porque no podía ser. Vos te ibas a quedar acá, yo me iba a quedar acá. No teníamos... Y en cambio, dice, yo creo que tuvo razón. Y Alfredo te ayudó en eso, porque Alfredo busca la manera de que no, de que se separen. Porque, dice, vos no hubieras sido el director de cine que sos si te hubieras quedado acá. Y dice, y a veces... Esto es interesante, ¿no? Interesante como el destino y la identidad, como qué rol juegan. Yo lo comparo esto con los escritores. A mí mismo me pasa. Me pasa con la publicación de libros o de artículos, que no son los que yo quisiera publicar, son los que piden mercado. Y en los años 50 no había mercado, pero había familias. Y las familias determinaban qué era lo que debía ser, más allá de lo que querían ser los chicos. Esto es como reflexiones muy interesantes. Y por supuesto. Y dice, se derivan dos vidas por un camino que nunca imaginaron que iban a ser. Pero bueno, por una imposición. Por una imposición, no del mercado en este caso, sino de la familia. De la propia familia. La imposición del mercado fue cortar una hora de película, más o menos. Y la imposición del mercado fue cortar 52 minutos. Claro, 52 minutos de película. Y uno también puede pensar cuántas veremos cortadas que ni nos enteramos después de una cosa así. Sí, claro. Pero la aparición de Brigitte Fossé en esta otra película. Pero ¿cómo? Una revelación para Néstor Thirme. Es una enorme actriz y además la escena que tiene. Y bueno, ni aparece en la que habíamos visto. No, no, el personaje no existe. Y el director en ese momento no dijo nada. Y porque no tenía derecho al final cut. Claro, obviamente. Al corte final de la película. Bueno, interesante. Gracias por haber venido. Ahora el que la va a ver sabe de qué se trata. Vamos a ver otra cosa. Y si pueden ver en alguna reposición, qué strano que Amars y Federico. Preciosa la película de Héctor Escola. Que lamentablemente no funcionó porque le pusieron documental. Y la gente no quiere ver un documental sobre Fellini. Y en realidad es una evocación de Escola, de su amistad con Fellini. Excelente, me pareció excelente. Que es riquísima, riquísima en imágenes. Parece que con este convenio ahora vamos a tener bastante cine italiano. Hay autores nuevos, vamos a ver qué tal con la tradición. Sí, yo voy a hablar de una o dos nada más. Todavía no sé cómo es, pero sí. Ya eran llegando. Gracias por haber venido. No, gracias a vos, Cris. Nos vamos a un corte. Enseguida volvemos. No se vayan. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.